Desde Denver y Connecticut estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio Lo mejor aún está por venir Y hermanos y amigos dice la Biblia Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 11 que en una ocasión el Señor Jesucristo nuestro Rey ¿Cuántos tienen ese Rey? ¿Cuántos señalan para arriba con un solo dedito? Como que dice, un solo Rey tengo un solo Rey, uno nada más uno, no hay nadie más fuera de él alábelo si puede Bendito sea su nombre Rey de Reyes Señor de Señores Gloria a su nombre En esa ocasión gloriosa se acercaba a la ciudad de Naín y con él venían muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo que también le seguía Fíjense que había dos grupos distintos que la acompañaban los dos grupos le seguían todo el mundo iba detrás de él pero de los dos grupos había uno que era discípulos otro de la muchedumbre aquí en esta noche es lo mismo aquí hay una gran cantidad de personas muchos son discípulos y otros son de la muchedumbre que está aquí en esta noche que nos gozamos que están aquí con nosotros pero lo grande es ser discípulo porque cuando Jesús dio la orden y nos dictó la comisión que estaba sobre nosotros dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones porque los discípulos son los que cuando suena la trompeta van a volar con el Señor para el cielo y son los que si la muerte los toca se van en brazos de ángeles para el paraíso ¿alabas lo que le ama? ahora ¿cómo uno sabe que es discípulo? bueno hay un versículo que le hemos usado en estas noches anteriores y ahora lo usemos varias veces cada noche que falta también porque es tan decisivo mi alma te alaba Jesús Jesús dio esta palabra dijo si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y así que no hay nada más que una prueba para el discipulado una prueba la obediencia a la palabra de Dios te puedes tener mil buenas obras y ser de tal o cual denominación y pertenecer a tal o cual iglesia pero no es discípulo si no guardas su palabra esa es la prueba para el discipulado sea bendito el Señor Jesús y ahí había un grupo que guardaba su palabra porque la Biblia dice que eran discípulos se movían con él ahora en la Biblia hay muchos preceptos y muchas ordenanzas que el Señor ha dejado que tenemos que obedecerlas si queremos ser discípulos y entre esos preceptos y ordenanzas hay uno Apocalipsis capítulo 2 verso 4 en el cual el Señor le escribió una carta a una iglesia apostólica dice que no vale no basta ni ser iglesia apostólica y le escribió una carta a una iglesia apostólica que fue fundada por Pablo Apocalipsis 2 verso 4 la iglesia de Éfeso y le escribió una carta y le decía tengo contra ti una cosa te apartaste del primer amor y le dijo mira bien de donde has caído arrepiéntete y vuelve a las primeras obras o te quito o te quito como iglesia sonrías y si puede quiere decir que para ser discípulo uno de los reclamos clásicos clave es que tenemos que vivir en un primer amor con Jesucristo en palabra sencilla bien enamorado de Jesús ¿cuántos están enamorados de Jesús? darte la manita como un relámpago yo estoy enamorado de ti dígselo yo estoy enamorado de ti yo te amo más que a mi vida gloria a Dios un primer amor con Jesús quiere decir que uno en todo tiempo piensa en él no se vaga el bobito usted sabe lo que es un primer amor alabro que el Señor le ama en todo momento piensa en ese ser amado que es Jesús en todo momento anhelante de recibir algo de él de hablar con él de sentir su presencia que se enamoró por primera vez sabe que si era que vivía desesperado por volver la otra persona todo el tiempo y apenas se levantaba por la mañana y se despertaba antes de lavarse los dientes y estaba pensando con la persona esa y comiendo y pensando en la persona porque estaba en un primer amor ese es el cristianismo el novio es Jesucristo alabro que él le ama así que esto no es una religiosita muerta ni la tradición de papá y mamá hay que estar bien enamorados de Jesús hay que vivir en un primer amor con Jesús si no no es discípulo alabro que él vive bendito sea su nombre mira hermano yo he visto en muchas ocasiones aún en mi propio país personas en liderato que llevan años y años que se convirtieron que le sirven al Señor y están en una campaña y comienzan a alabar todo el mundo a Dios vamos a alabar todo el mundo a alabar y todo el mundo a alabando y ellos con los brazos cruzados así mirando para los lados y años sirviéndole al Señor y en posiciones altas en organizaciones cristianas yo lo veo y digo ¿cuándo sería que se murió? si porque solo los muertos no alaban porque lo están alabando alabro que le ama mira hermano si usted lleva 50 años sirviéndole a Cristo debe alabar más duro que nadie porque si Dios lo ha soportado 50 años usted tiene que agradecer más que nadie sonríase que a Dios le ama ¡ay Samaya Zohaba! bendito sea el Señor Jesús y he oído muchas veces hermanos en las iglesias que llevan 15 y 20 años sirviendo al Señor que ven un hermanito que se convirtió hace poco y Dios lo bautizó allá con el Espíritu y salta como el cordelito de la manada y alaba a toda voz y ansa y lo señalan es que está en el primer amor y ellos ¿dónde están? cabezones alabado sea Dios ¿dónde están ellos? en arena movediza alabro que el Señor le ama en un primer amor tiene que estar todo el que es creyente en un primer amor tiene que estar todo el que es cristiano todo el que está en Cristo todo el que es discípulo tiene que estar en un primer amor si no usted no es discípulo usted está pegado con saliva el cuerpo de Jesucristo alabro que el Señor le ama ay Samaria poveroso Jesús hay poder en el Señor esa es la prueba clásica del discipulado enamorado de Jesús que en todo tiempo Jesús y en todo tiempo mi Cristo y en todo tiempo Jesús y en todo tiempo mi Salvador ay cuánto te amo y yo te quiero y gloria a Dios y a cada rato y a cada rato siente una corrientita por aquí, y un cosquilleo por acá y un fueguito por aquí porque él también está enamorado de usted él también te ama, si él es el novio alábe lo que él vive y te toca ¡Gloria sea Dios! hay poder en Jesucristo hay un segundo punto clave en la Biblia para saber si usted es discípulo o no y es que los discípulos son testigos de Jesús en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová hay testigos de Jesús eso es más claro que el sol que brillaba hoy alábe lo que él vive ¡Gloria sea Dios! en el Antiguo Testamento sí había testigos de Jehová Abraham era un gran testigo de Jehová pero un testigo de Jehová genuino pero ahora no ahora el testigo de Jesucristo toda la obra de Dios está en Jesús su Hijo toda él lo dijo todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra ¡Gloria sea Dios! todo está sobre Jesús y oiga lo que él dijo Hechos capítulo 1 verso 8 las últimas instrucciones que le dio a sus discípulos las últimas instrucciones que le dio ya en su cuerpo de resurrección a punto de irse al cielo 40 días después de la resurrección fue recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigo ¡Oígalo! entonces me serán testigos ¡Oígalo usted! me serán testigos ¡Oígalo otra vez! me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Los Ángeles, California alabro que él vive y hasta los confines de la tierra ¡Gloria sea Dios! ¡Oígalo! 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 ¡Poderoso Jesús! y si usted es mudo hable por seña ¡Alabado sea Dios! pero sea un testigo de Jesucristo mire hermano miles y miles de evangélicos miembros de las iglesias no le testifican a nadie de Jesucristo a nadie vienen al culto se gozan lindo gozarse que se lleve el diablo al vecino precioso amor ese lindo evangelio y después para su casa y vuelve al otro culto y ahí y allá y acá y aquí y allá y no se gana un alma para el Señor y cuando el Señor venga y te reclame ¿qué hiciste con el talento que te di? te dirá siervo inútil a la afuera a las tinieblas todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eso es palabra de Dios eso no es un discipulado eso es religión evangélica alabe lo que él vive algo que Dios ha mostrado siempre algunos se ríen pero el asunto es bien serio son como los bancos de la iglesia están en los cultos pero no hablan alabe lo que él vive tiene la lengua de madera bendito sea el Señor Jesús no mire hermano el creyente genuino el creyente lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nadie saca la lengua bien larga y le habla de Cristo le habla de Cristo a quien sea ¡Gloria a Dios! bendito sea su nombre nos salvaron para que nosotros también seamos instrumentos de bendición para otros eso es ser un mal agradecido uno me salvó me libró del infierno pero que se vaya al infierno todos los que están alrededor mío mire cuando yo me convertí hermano el Señor me mandó a mí por las casas yo trabajaba tiene que estar en mi trabajo tempranito antes de las ocho de la mañana yo trabajaba el Señor me mandaba todas las noches a una casa de los que fueron deportistas que jugaban béisbol conmigo levantaban pesas conmigo uno a uno que estaban perdidos todos uno a uno hasta a la una de la mañana a la una regresaba a casa me acostaba y en mi trabajo tempranito y el creyente hoy en día que son más vagos que la hija de arriba sonríese que el Señor le ama no le hablan a nadie he hecho un escombro ahí cansado siempre acabe mire arrepiéntese bien arrepiéntese bien arrepentido y lárguese para el cielo antes de que se vaya a espaldar aquí abajo avance no se pierda todo árbol que no da fruto será cortado eso está en la Biblia hermano aquí hay que trabajar para Dios la iglesia mire es una organización espiritual de gente que trabaja gente forzada gente valiente gente violenta en las cosas espirituales que no hay diablo que los pare que van para el frente aunque le corten el cuello alabados a Dios benditos a Dios Dios me tuvo a mil días largo no me mandó a predicar a Guatemala ni me mandó a predicar a México ni a los Estados Unidos me mandó a la casa de la gente cuando me convertí uno a uno ahí uno a uno ahí hablándole cómo el Señor me salvó cómo el Señor me sanó cómo el Señor se me apareció en una visión y me llamó a predicar todos los detalles ahí invitando a aceptar a Cristo unos a aceptar y otros no unos están en el Señor todavía y otros están en el infierno hermano eso suena feo pero es así sea bendito Señor Jesucristo este es un camino de amor de misericordia donde usted tiene que dar desgracia lo que desgracia le dieron usted no merecía nada ni yo tampoco nos dieron salvación repártala para adelante también multiplícala multiplique multiplique su talento alabado sea Dios que aquí es para multiplicar 30 por 1 60 por 1 100 por 1 pero gane almas gane almas que lo más que hay gente perdida sea bendito el Señor y yo digo esto con sentimiento hermano porque yo viví 35 años perdido y a mí no vino a casa nadie nunca ningún evangélico en mi pueblo a predicarme la palabra de Dios nunca porque sería eso yo pienso eso ahora y meca atónico pero como es posible eso atónico me ganó un evangelista americano por un programa de televisión increíble bendito sea el Señor mira hermano si yo vivo en un lugar en el pueblo frente a una calle principal y al ladito mío hay una iglesia pentecostal y más arriba hay una iglesia metodista y un poquito más abajo es un pueblo pequeño se conoce todo el mundo hay una iglesia otra iglesia pentecostal de otra denominación y nadie nunca me visitó ni los pastores sonríe si yo le amo nadie nunca me hubiera llevado Satanás pero cuando yo me convertí el Señor me mandó casa por casa casa por casa a mis amigos a llevarle esta misericordia a esta vida que esté en Cristo Jesús hay poderes Jesucristo es discípulo pues si es discípulo es un testigo si no testifica a nadie no diga que es discípulo que no es discípulo usted es un religioso evangélico mucha gente ha convertido el evangelio en religión el evangelio no es religión es una buena noticia y si es una buena noticia hay que llevarla buena noticia hay que llevarla y usted es la boca de Jesucristo aquí abajo usted es la boca de Jesús usted es la boca de Jesús usted es el noticiero de Jesús usted es el atalaya de Jesús vaya y hable hable usted si usted no habla tarde o temprano lo dejarán fuera alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesucristo hay un tercer punto para ser discípulo y es que para ser discípulo hay que ser una nueva criatura en Cristo hay que nacer de nuevo alabalo que el Señor le ama evangelio de San Juan capítulo 3 verso 3 en adelante dice que cuando él aquel hombre principal entre los fariseos llamado Nicodemo de los poquitos buenos que había en los fariseos se acercó de noche hombre con un doctorado en la palabra un maestro en la palabra de noche calladito para que no lo vieran pero se acercó gloria a Dios con miedo fue pero se acercó y llegó maestro sabemos que tú has venido de Dios él reconoció allí cara a cara a Jesús como el enviado porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él Jesús ni lo saludó sonríase que el Señor le ama ni lo saludó ni le aplaudió que lo elogiara de esa forma de cierto de cierto te digo que si no naces de nuevo no ventas al reino de los cielos eso fue todo lo que le dijo imagina que los ojos se le pusieron a Nicodemo así como como dos medios pesos grandes y Nicodemo se turbó con su doctorado se turbó señores y como es eso que yo después de viejo me voy a meter en el vientre mamá otra vez que clase de disparate alabro que el Señor le ama para que usted vea que la letra sin el espíritu mata no hay pecado que usted tenga letra pero ponga las letras en manos del espíritu santo para que el espíritu santo use la letrecita esa use el doctorado ese use esa maestría use eso eso es una bendición pero permita que lo use el espíritu santo se convertirá en muerte para usted alabamos a Dios cuando Nicodemo salió con su disparate Jesús le afirmó a profundo el asunto que si no nace del agua y del espíritu no entras ajeno en los cielos con todo el doctorado sonríete que el Señor le ama a Nicodemo alabados a Dios sin embargo con todo el doctorado Nicodemo no entendió eso pero Pedro sin primer grado lo entendió y cuando en Pentecostés predicó su primer mensaje y la gente se compungió y hubo gente en una convicción de pecado terrible y corrieron para donde Pedro y toda aquella gente sin letras rústico Galileo que no sabía ni hablar varones que hemos de hacer como que dice estamos perdidos vamos para el infierno que hacemos y Pedro le dijo arrepentidos el primer paso sonríase hay que arrepentirse primero hay que arrepentirse primero religión sin arrepentimiento nada significa le dijo y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del espíritu santo bautismo en agua y bautismo en el espíritu después del arrepentimiento después del arrepentimiento bautismo en agua y bautismo en el espíritu porque cuando usted se arrepiente como más de 1700 personas lo han hecho aquí en las noches perdón 2700 y pico más de 2700 han aceptado al señor arrepentido yo he visto gente ahí barñados en lágrimas y otros ahí en comunión arrepentidos que yo sé que se morían ahí iban derechito para el cielo cuando se arrepiente la persona es salva pero como trágicamente todo el que se arrepiente la mayor parte no se muere ahí mismo sonríase el señor le ama entonces tienen que entrar por la palabra para ser discípulos y hay que ser bautizado en las aguas y cuando se bautizan en las aguas dice la biblia que usted sepultado en las aguas como sepultado fue Cristo en su muerte y cuando sale del agua sale para nueva vida con Jesús como el que resucita nueva vida nace del agua esto de afuera sepultó el cuerpo que llevó pecado y sale nueva criatura para afuera a servirle al señor en el bautismo en el espíritu el espíritu se mete dentro de usted y como usted está ahí dentro él entra ahí y usted se sumerge en él se esconde en él y escondidos en Cristo tenemos a Dios y escondidos en Cristo entonces el que vive es el espíritu es el espíritu es el señor que lo cubrió y lo envolvió a usted y usted ya no es el que vive ahora vive en él usted nace del espíritu nace de arriba nace de Dios alabrándose a Jesús y cambia todo su sentido todo antes bebía ya no bebe sonríase el señor le ama antes fumaba ya no fuma antes adulteraba ya no adultera antes mentía ya no miente los mentirosos no entienden en él a los cielos alabe lo que él vive antes robaba ya no roba antes engañaba en el negocio ya no engaña ahora es honesto ahora es sincero ahora es humilde ahora tiene paciencia ahora tiene fe alabándose a Dios ahora tiene gozo ahora tiene paz paz que es derramada en nuestros corazones por el espíritu santo y usted nace del agua y del espíritu porque Nicodemo le dijo te lo repito por tercera vez si no naces de nuevo no entra los que han nacido de nuevo son discípulos alabe lo que él vive porque han nacido del espíritu han nacido de Dios no es el nacimiento de papá y mamá es el nacimiento de carne y sangre es nacimiento del espíritu nacimiento de Dios han nacido de arriba de lo alto son ciudadanos del reino de los cielos y están aquí para dar testimonio es el problema con los evangelios con los testimonios que están haciendo si ustedes de arriba lo dejaron aquí para eso para eso fue que lo dejaron no es para que se gozo solamente los cultos la iglesia es un cuartel general de batalla con un pastor que es el capitán de ese escuadrón y ahí le enseñan usted la palabra y ahí lo doctrinan y ahí le oran para que se llene del espíritu y después que está lleno del espíritu y bien doctrinadito para afuera a quitar las propiedades del diablo para afuera a pelear holgazán para afuera a pelear contra el diablo a quitar las propiedades de Satanás esa es la iglesia esa es la iglesia un escuadrón cada iglesia es un escuadrón del ejército de Jesucristo que estamos en guerra aquí no hay paz con el diablo aquí no hay treguas con el diablo ni pactos con el diablo aquí somos enemigos de Satanás y vamos contra él y le quitamos las propiedades y lo atamos lo atamos y se las quitamos alabados sea Dios ese es el discipulado y la soma fea gloria a Dios benditos al Señor y lo más que hay es almas perdidas para buscar lo más que hay nunca olvidamos estamos en una campaña en la República Dominicana y nos hospedaron nosotros en una casa que era una casita bastante buena pero relativamente humilde viendo yo las mansiones que había quedado nosotros eran mansiones palacios y yo mi hermano y que es esto este territorio aquí me dijo toda esa gente son vendedores de drogas y que es todos palacios a cuesta de la gente que enviaron al infierno y yo le dije a dos de las hermanitas que estaban conmigo lo visitan uno a uno se le meten en las casas si le cortan el cuello está puro se entrejamos y nos vemos en el cielo después alabos que el Señor le ama las hermanas se fueron el que tiene a Cristo no le tiene miedo a nada pero a qué le va a tener miedo si por usted el morir es ganancia alabos que el Señor le ama morir por la causa de Cristo es un privilegio Esteban lo tuvo que hacer y cuantos mártires hubo las hermanitas se fueron por la casa y fue increíble lo que pasó como 17 personas de esas aceptaron a Cristo en la casa cuando regresaron hermano esa gente está hambriento de Dios y vean lo que le decían ¿por qué nadie nos visita? hermanos esa es la labor de la iglesia visitar ir por la casa sanar los enfermos calle en ella esto no es un evangelio muerto esto es un evangelio de poder sanar los enfermos y anunciarle el reino de los cielos anunciar el reino de Dios y los invitaron a la campaña y todos fueron para la campaña esa noche gente hundida tuvo un pecado terrible pero pero con con un alma de Dios todavía mire hermanos si los bandidos más grandes acabos se han convertido y le sirven a Dios de corazón si más malo que Saulo de estar ciego no ha nacido otro ser un bandido a toda potencia y se convirtió y perdió hasta el nombre Pablo apóstol de Jesucristo el maestro de nosotros la iglesia de la novia Jesucristo alabro que él vive hay que nacer de nuevo para entrar por eso amigo querido entiéndalo esto no es religión usted ha visto religiones donde los religiosos llevan 20 años son los mismos que roban a los negocios que odian que celan que matan que roban hacen cualquier cosa fuman y beben hacen todo adulteran cualquier cosa pero porque es religión de religioso está el infierno que no le caben más ya pero de discípulos de Cristo Jesús hay millares en el paraíso vestidos de blanco esperando la primera resurrección ¡Glorias a Dios! hay que convertirse a Cristo para que el Espíritu Santo transforme su vida si no nace de nuevo no entrará nunca hay un punto más clave y decisivo los discípulos andan en el temor del Señor hay evangélicos que no tienen temor de Dios mienten abiertamente y eso aprendió evangélicos hasta algunos con ministerio metiendo mentiras que le tiembla hasta el pelo a uno y se mueren van para el infierno de cabeza aquí no se salva nadie por ser evangélico aquí hay que nacer de nuevo aquí hay que andar en el temor del Señor el principio de la sabiduría es el temor a Jehová no es el miedo a Dios eso no es lo que significa Dios es lindo precioso y bueno como nadie padre que ama pero el que anda en el temor de Dios respeta a Dios porque Dios es rey de reyes señor de señor y hacedor de todo lo que existe y es mi padre y en lo humano yo respetaba a mi padre de la tierra coja tomar voy a respetar al padre del cielo lo respeto ando en temor de desobedecerle no solo porque lo respeto sino porque lo amo y no lo quiero ofender no lo quiero lastimar porque el Espíritu Santo se lastima no contristeis el espíritu de la gracia dice el Señor se lastima de cualquier cosa que usted haga que esté fuera de orden usted tiene que moverse en temor no lastimar al que le ama tanto sea bendito el Señor Jesucristo y el que ha nacido de nuevo y el que es un discípulo de verdad se mueve pensando le agradará esto a Dios o no le agradará está muy inquieto en hacer lo que le agrada y no hacer lo que no le agrada y si quiere probar las cosas que hace para saber si le agrada o no la Biblia dice que todo lo que hagas de obra o de palabra lo hagas en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre una vez me dijo uno ah el fumar no es pecado yo le dije pues usted hace eso en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre se quedó callado y aparte de eso usted no es ninguna chimenea eso para chimenea son las que dos para echar uno si usted Dios hubiera querido que fumara le hubiera puesto chimenea en la cabeza alabra que el Señor le ama mire hermano es que hay gente que se quiere justificar un cigarrillo daña los pulmones causa cáncer pulmonar y todo lo que destruye este cuerpo Dios dijo el que destruye ese cuerpo yo lo destruiré también esto hay que cuidarlo este es templo del Espíritu Santo alabe lo que él vive todo vicio es pecado daña el cuerpo y daña espiritualmente a la gente sea bendito el Señor Jesucristo hay que andar en el temor del Señor la iglesia apostólica dice la Biblia que andaba en el temor del Señor y se santificaban día a día y se multiplicaban por la consolación del Espíritu Santo el que anda en el temor del Señor crece día a día espiritualmente no se puede andar uno como se le antoje a uno porque ya uno nació de nuevo ya uno no se manda ya uno murió el que vive es el Señor ahora es nosotros hay un tercer punto muy interesante los discípulos son gente que oran y ayunan fue la sonrisa mucha gente al lado que le pasó se le apagó de súbito la sonrisa es que eso está en la Biblia Mateo capítulo 9 verso 15 los discípulos de Juan le preguntaron al Señor ¿por qué nosotros ayunamos? y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no hacen nada que comer esos comelones Jesús le dijo pueden los que están con el esposo estar de luto mire como definió el ayuno un luto oiga esto que mucha gente que ayuno no entiende lo que están haciendo dijo pero viene un día en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán ahí se le fue el gozo a Pedro al lado lo que Dios le ama pero mientras estaban con el esposo estaban de bodas puede el que está de bodas que está con su esposo estar de luto también está feliz está contento está con el esposo quiere decir que el ayuno es como un luto donde usted entra y deja de comer porque siente tristeza de ver cuánta gente hay perdida que van rumbo al infierno y usted quiere rescatarlos para Dios y el ayuno que Dios escogió dice la Biblia Isaías 58 el ayuno que Dios escogió es el que hacemos para romper todo yugo desatar las ataduras injustas y dejar ir libre a los oprimidos no ayune por sus boberías ni por sus pamplinas ni por sus problemitas entéguele a eso Jesús que se encargue de resolverlo ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado alabados a Dios para eso el ayuno es un luto usted está llorando por gente que está muerta y usted lo quiere jesucitar y que está aquí que no se ha convertido el Señor oígalo oígalo claro todo el que comete pecado dice la Biblia es esclavo del pecado y dice más y la paga del pecado es muerte todo el que está aquí que está en pecado y en la sentencia de muerte sobre usted ahora mismo usted está bajo una sentencia de muerte y es muerte eterna muerte espiritual es el infierno eterna condenación por eso que se mete en ayuno está de luto está llorando por los que están muertos espiritualmente para que resuciten alabados a Dios benditos al Señor Jesús hay otro propósito ayunan el ayuno que Dios escogió es ese es un ayuno en amor toda vuestra cosa sana en amor usted ayuna en amor por los demás y mi problema entreguésele al Señor y quédesele la cara al diablo al abuelo que el Señor le ama ay usted no tiene problema no yo no tengo ninguno porque todos los problemas se los ha entregado a Jesucristo cuando el diablo me recuerda el problema le digo el diablazo lo tiene el Señor vete discute con él allá mira a ver si le puede si le puede poner alguna preocupación a él y me río me le río en la cara cuando el diablo le traiga usted problema y le ponga problemas ríe esa carcajada danza en el espíritu salte y diga el diablazo no tengo problema soy de Cristo tengo gozo tengo paz estoy bien gloria a Dios estoy feliz tengo asiento en el cielo y tú no alabados y a Dios Cristo vive cuando hay fe se mueve en victoria uno y cuando problema viene que viene viene mire por aguacero se los entrega el Señor una oración de entrega te entrego este problema es tuyo cuando el diablo le traiga el problema dile no te equivocaste de cliente mi hijo el problema lo tenía yo antes pero ya no se lo entregue a Cristo dialoga con él alabra lo que él vive y sonríase sonríase que el Señor le ama alabados a Dios mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesucristo el Señor ha mostrado que hable victoria siempre piense positivo siempre esté gozoso siempre lo dice la Biblia estar siempre gozoso estar siempre gozoso en la prueba gozoso Dios lo permitió obra para bien en las tribulaciones feliz alegre Dios lo permitió hay bendición que viene en el asunto tranquilo alabados a Dios mi alma te alaba Jesús el ejército de Jesucristo es un ejército que está en victoria en victoria en victoria aquí no hay temor aquí no hay temor aquí no hay duda aquí no hay incredulidad aquí hay fe aquí hay confianza aquí hay felicidad aquí hay paz aquí hay gozo aquí hay risa nuestros labios se llenarían de risa alabados a Dios en todo tiempo gloria a Dios ay Samaya somos herederos del reino de los cielos el reino de los cielos es nuestra herencia como vamos a estar tristes entonces la única tristeza es por los que están perdidos cuando metemos en ayuno lloramos por ellos y gemimos y llora y gime y grita y señor engendra hijo sálvalo rompo el yugo del diablo este ayuno para que se rompa el yugo del diablo y se rompe los yugo del diablo y se salva la gente resucitan glorias a Dios todo amigo que está aquí entiéndolo amigo usted está en pecado la paga del pecado de su muerte pero en esta noche usted viene a Cristo esa sentencia de muerte es quitada porque la sangre de Cristo limpia el pecado y usted pasa de muerte a vida usted resucita resucita hay una resurrección espiritual cada vez que alguien acepta a Cristo hay una resurrección espiritual alabados a Dios eso para usted en esta noche amigo no salga en pecado de aquí por nada usted no sabe si se muere mañana o se muere pasado se perdería para siempre pero esta es la noche de su victoria glorias a Dios hay un punto más clave y decisivo aparte de la oración y el ayuno cuando el esposo se ha quitado ayunarán y Jesús dijo orad para que no caigáis en tentación hay evangelio que no oran ni cinco minutos al día hermano ¿en qué rato se va a ir? sonríase que el Señor le ama cada creyente es un guerrero de oración esa es el arma principal de batalla es la oración porque aún el ayuno sin oración no sirve nada no hay nada si usted ayuna y no ora cuando usted ayuna usted ore en la oración es que Dios rompe las tabas del diablo y ese ayuno hace que usted ore con más profundidad y con más espiritualidad y esa carne se debilita y cuando somos débil y como más fuertes somos alábalo que el Señor le ama bendito sea el Señor Jesucristo ahora hay un punto más clave del discipulado Juan capítulo 13 verso 34 Jesucristo dijo esta palabra y un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado no es cualquier cariñito como yo os he amado os améis los unos a los otros y entonces verdaderamente seréis mis discípulos en esto conocerán que son mis discípulos en que nos amamos los unos a los otros mire hay hermanos enojados que no saludan al otro hermano y hasta siervos de Dios yo conozco como ha dicho si ese participa en la campaña yo no participo usted no va a participar en las bodas del cordero tampoco sonríense que el Señor le ama que clase de evangelio es ese ese es el evangelio de ojo por ojo y diente por diente traslada ese para el antiguo estamento va a irse con Moisés este es el evangelio del amor todas vuestras cosas se hagan en amor aquí hay que perdonar aquí hay que amar aquí hay que soportarnos los unos a los otros y los que estren tan fuerte sostenga a los débiles y levántelo alabándose a Dios pero mira hermanos gente que no perdona y son evangélicos van para el infierno yo los he oído en la cara a mí decirme no yo los perdoné pero no los saludo hipócrita usted no los ama arrepiéntase mi alma te alaba Jesús yo prediqué una campaña hermanos en cierto lugar de Hispanoamérica donde había dos bandos de pastores enojados que no se saludaban porque se dividió la iglesia por un problema que hubo y los que se fueron se llevaron los instrumentos musicales se llevaron a gastar los clavos porque no pudieron sacarlos y entonces el liderato acá se enojó y no se saludaban para nada y los llevaron a la corte y había un litigio en la corte fantástico mira hermanos si se morían se iban al infierno todos ese no es el evangelio hermanos es una traición a la causa de Jesucristo Jesucristo amó a los pecadores Jesucristo perdonó a los que la bofetearon los que lo escupieron los que lo crucificaron los perdonó y le rogó al Padre perdónalos no saben lo que hacen y dijo amarás a vuestros enemigos dijo entonces ¿cuánto más al hermano? enojaditos como niños malcriados ¿cuándo nacieron de nuevo? la nueva criatura perdona y ama y olvida eso el diablo nos hace tragar a todos nosotros y el que se cuelga ahí se colgó con plego hermanos yo lo tenía que vivir hasta la saciedad hasta la saciedad cuando mi hija fue asesinada yo me tiré al piso a gritar le dije señor perdónalo fue el diablo que lo usó no mira la persona que hizo el crimen la persona que que le causó a usted un dolor grande mira el diablo que lo engañó y lo usó que lo puede engañar usted también yo me metí en ayuno y le dije aquí no entrego hasta que tú no lo perdones y me muestres que no vaya a la silla eléctrica porque yo sabía que iba para la silla eléctrica y tuve nueve días metido en ayuno gimiendo se dejaron el sótano en casa ahí hasta que Dios me mostró una visión el muchacho con la cara a la pared y las manos arriba llorando y gritando delante de Dios ahora él está en una cárcel donde no saldrás irán el rato antes de que es una condena larguísima está en esa cárcel y a las cuatro de la mañana está empeorando y me escribe continuamente aquí tengo yo carta que recibí hace dos días y yo le contesto y mi mamá le contesta y lo animamos en la fe si yo no perdono Dios no me perdonará a mí cuando yo me equivoque tampoco el evangelio hay que vivirlo hermano si no lo va a vivir olvídese vayase al mundo es lo mismo hay quienes están en el mundo del evangelio evangélicos mundanos no solamente mundanos de los adornos afuera es mundano de sus actuaciones faltas de misericordia y de amor no se hagan ilusiones aquí quiere hacer de nuevo y andar en temor de Dios y amar si usted no ama usted no conoce a Dios ni lo ha visto nunca bendito sea el señor Jesús se ha glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús cuando usted logre superar el sentido de esta carne usted nació de nuevo pero Jesús lo dice claro un mandamiento nuevo traguese esa píldora sonríase que el señor le ama que le va a limpiar por dentro todo todo el organismo alabe lo que él vive que os améis los unos a los otros como yo os he amado como nos amó él que dio su vida por nosotros que pagó el precio de muerte de martillo de dolor para que usted y yo pudiéramos escapar de la condenación en eso conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros alabe lo que él le ama hay que perdonar hermano hay que amar hermano hay que olvidar los agrarios que los hicieron despreocúpese mira al diablo que fue el que lo engañó y ataque a satanás no ataque a la persona no ataque a la persona ataque al diablo y hazte lo y échelo fuera y verá que esa persona se levanta y usted va a alcanzar gracia y bendición del cielo ahora dice que el señor lo seguía también una multitud de gente aparte de los discípulos ¿y por qué iban detrás de él? bueno algunos simpatizaban con él le gustaba ver milagros y lo más que el señor hacía eran milagros se gozaban viendo milagros algunos estaban enfermos y querían que el señor los sanara otros estaban convencidos de que era la verdad pero aquí no basta con convencerse hay que convertirse alabro que el señor le ama convencidos aquí del infierno montones pero convertidos vuelan para el cielo si la muerte los toca alabados a Dios ahora cuando Jesús llegó a la puerta de Nahín y su multitud entraba por la puerta hacia adentro de la ciudad también de la ciudad para afuera salió otra multitud y la multitud que salía para afuera dice que era un difunto un muerto para el cementerio un difunto hijo único de su madre la cual era viuda que había muerto y lo venía a enterrar y ahí venía la viuda bañada en lágrimas llorando y gimiendo porque era viuda perdió su marido y ahora pierde su único muchacho un jovencito y viene deshecha llorando y aquella multitud para los entiejos la gente se sobra para ir pero para las campañas no se sobran para ir alaba lo que él vive mi alma te alaba Jesús sea bendito del señor Jesús y fíjense que eran dos multitudes ahora una entrando y una saliendo una detrás del viviente detrás de la vida y otra detrás de la muerte una respirando alegría viendo milagros y oyendo palabras de Dios y sintiendo ese anhelo de tener ese Cristo en su corazón y otra respirando tragedia dolor zozobra tribulación y la viuda llorando la muerte de su hijo para afuera y cuando se cruzaron las multitudes Jesús vio a la viuda que lloraba y se la acercó y sintió una compasión tan grande y le dijo no llores como que aquellas lágrimas lo lastimaban no llores y se la acercó por eso que dice la Biblia bienaventurados todos los que lloran ellos tendrán consolación no lo entiendas mal entiéndalo bien no llores por vanidades ni porque el partido favorito tuyo perdió el juego depende al diablo ni llores porque todavía no ha encontrado trabajo no llores por cosas genuinas esa mujer lloraba porque era su hijo único jovencito pero los cristianos lloramos por las almas perdidas para que se salven y por los enfermos para que se sanen y por los hermanos para que no sean mediocas espiritualmente ni mundanos ni tibios sino que se calienten y se llenen de fuego alabra lo que él vive bendito sea su nombre ay pobre Jesús Jesús mismo lloraba cuando frente a la tumba de Lázaro Juan capítulo 11 verso 33 se acercó a la tumba y Marta y María lloraban desconsoladas por su hermano que había muerto y los judíos que en sí toda la época expertos llorando llorones como nadie gloria a Dios por eso según lloró usted también alabra lo que él vive también lloraba dice que Jesús se conmovió en el espíritu no sé cómo vivió en la carne en el espíritu todo Dios estaba dentro de él todo Dios se conmovió en Jesús por las lágrimas de dos mujercitas que sufrían por la muerte de su hermano y dijo quiten la piedra y levantó aquella voz que tenía como trompeta Lázaro ven fuera y la soja y Lázaro que hacía cuatro días que se había muerto se había podrido ya envuelto en todos los amarros que le han puesto los judíos salió volando para afuera sueltenlo dijo sueltenlo salió amarrado de todos los vendajes que le han puesto pero salió volando para afuera resucitado las lágrimas movieron al Señor a una resurrección y cuando los creyentes lloramos por las almas Dios resucita a los pecadores bienaventurados los que lloran por las almas perdidas para que haya resurrección y todo amigo que está aquí amigo oiga esto claro oiga esto claro que esto viene directo del Señor para usted aquí hay gente que ha llorado por usted aquí hay gente que vigiló por usted aquí hay gente que está orando desde por las madrugadas cansado y extenuado para que Dios lo salve a usted por eso en esta noche lo van a resucitar amigo lo van a resucitar porque usted está muerto en su pecado pero Dios le va a dar vida en esta noche le va a dar vida en esta noche lo va a perdonar el pecado va a desaparecer porque el pecado queda lavado con sangre en el segundo que usted acepta a Cristo arrepentido y ahí usted resucita pasa de muerte a vida gloria sea Dios bendito sea Jesús esta es su noche aprovechela por eso que esta campaña no es la campaña de un evangelista y de un evangelista menos es la campaña de la iglesia del señor donde se unen todos los ministerios para poner al diablo bajo nuestros pies y quitarle la propiedad y que el amigo oiga esto y entiéndalo porque el evangelio es una cosa bien clara todo el que comete pecado es esclavo del pecado porque es esclavo del pecado porque usted es esclavo de un tentador que le hace pecar y lo que usted no quiera hacer lo hace porque lo obliga aquel otro y por eso dice la biblia que el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y hace pecar a la gente aquí abajo y si usted se muere se lo lleva y Dios no puede hacer nada oiga esto si usted sale del cuerpo en pecado y el agente de satanás que está ahí al frente lo agarra para llevárselo para abajo para tiniebla y Dios llega a intervenir el diablo le dice tú eres un ladrón igual que yo me estás robando mi propiedad y Dios no puede hacer nada nada porque Dios es honesto y la propiedad ajena no la toca nadie que es honesto toca la propiedad ajena los ladrones nada más el diablo toca la propiedad ajena y toca cualquier propiedad pero Dios no pero cuando sale un creyente que está lavado con sangre para afuera del cuerpo al morirse ¿quién le toca esa propiedad papá? pueden venir todas las aurías de diablo que puede haber por todo este territorio y un solo ángel del Señor le dice para afuera perrito satánico que este es de papá va para arriba este es de arriba pero en esta noche amigo oígalo claro en esta noche usted acepta a Cristo y al aceptar a Cristo automáticamente el Señor te toma porque usted tiene derecho usted tiene derecho a ser arrebatado por el Señor porque el Señor pagó precio por usted lo compró usted con sangre lo compró usted con muerte pagó el precio de su pecado tu pecado amerita muerte el salario del pecado es muerte pero Cristo murió ya por usted usted tiene un sustituto Él se lo sustituyó a usted Él murió por usted Él murió en su lugar usted no tiene ya que morir y entonces Jesús tiene derecho derecho porque Él pagó el precio por usted hay que decirle el diablo es mío pero usted tiene que aceptar a Cristo primero para que el Señor pueda hacer eso el movimiento tiene que ser de usted hacia allá usted viene a Cristo y al segundo que llega ahí te acepto Jesús ahí mismo el Señor dice diablito retírese que es propiedad mía alabro que Él vive gloria sea Dios aleluya Cristo viene avanza arrepiéntese conviertas a Jesús que pronto será tarde cuando Jesús vio las lágrimas de aquella mujer se conmovió como cuando vio a las de Marta y María y se movió de nuevo a resucitar las lágrimas provocan resurrección material física o espiritual que es la más importante y hombres de Dios en la Biblia sabían eso David profeta de Israel rey de Israel decía mis lágrimas son pan para mí de día y de noche oraba de día oraba de noche y con lágrimas y pecó como pocos han pecado pero Dios lo perdonó y lo levantó y el profeta se quiere él te dice en capítulo 37 que cuando se establezca el reino de Dios aquí él será rey sobre todas las tribus de Israel sobre las tribus de Israel unos pequeñitos que estamos aquí seremos reyes sobre las naciones alabro que él vive el profeta Jeremías decía señor haz de mi cabeza agua eso no es hidrocefalia no se ve la vaga y haz de mis ojos fuentes de lágrimas decía para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo estaba perdido todo el mundo casi y Jeremías decía dame lágrimas para llorar por ellos para que tú los resucites mira lo que los hombres de Dios mira el sentimiento que Dios pone en los hombres de Dios que Dios los ha tocado y les ha quemado el yo y ha puesto el amor de él en los corazones de ellos lágrimas para llorar por los perdidos para que los salve están perdidos señor ten misericordia mi alma te alaba Jesús y las lágrimas en la viuda movieron a Jesús no llores y se acercó y tocó el féretro cuando usted se atreve a hacer eso que pase un entiejo por la calle usted se atreve por el amaro y detenerlo ¿cuál se atreve? yo no me atrevo alábalo yo le amo a menos que Dios no me amarde y me diga detén eso yo voy y lo tengo que me corte la cabeza detuvo el féretro se detuvo el cortejo fúnebre y levantó la voz como trompeta muchacho a ti te digo levántate y el que había estado muerto abrió los ojos y se incorporó y comenzó a hablar oiga salió salió con un espíritu vino con un espíritu de conversación que no paraba ahí y hablaba y hablaba y hablaba y Jesús lo dejó que hablara y la viuda viendo a su hijo vivo hablando ¿y de qué hablaba? tenía mucho que contar alábalo que el Señor le ama mire si murió perdido se salió del cuerpo y se lo llevó un ángel de Satanás para abajo para las tinieblas tenía mucho que contar si esa fuera la situación me parece oírlo avancen y arrepiéntanse que no saben qué clase qué clase de criatura la que me llevó para abajo por un túnel oscuro qué clase de calor aquella era fuego aquella era fuego ay gloria a Dios que me sacaron de ahí alabándose a Dios a Samalia a Samalia si murió salvo el cuento era más lindo qué belleza qué belleza me salí qué ángel precioso me llevó qué ángel tan lindo ese es el destino de los salvados que salen del cuerpo y ángeles del Señor se los llevan ahora como la redención fue obrada allá nos llevan directo al paraíso alabro que él vive y cuando el muchachito terminó de hablar el Señor la agarró y se lo presentó a la mamá y se lo entregó vivo mujer toma tu hijo vive toda madre que está aquí madre usted que está ahí convertido sin convertir usted que está ahí Cristo también quiere traerle sus hijos a usted vivos si usted es convertida tiene derecho a reclamar bendita será tu simiente dice la Biblia mujer como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa y una promesa más clara y más precisa yo salvaré tus hijos reclámelos madre reclámelos ore por ellos ayune por ellos llore por ellos no se va a perder un cabello en sus cabezas pero usted tiene que hacer su parte tiene que hacer su parte alabamos a Dios mire hermano si alguien lo sabe soy yo porque mi hija no estaba muy firme en el Señor había aceptado al Señor y después que lo aceptó estaba titubeante por el problema que tuvo su matrimonio y demás estaba muy titubeante y yo gimiendo por ella y llorando por ella y clamando por ella y ayudando por ella y después de esa muerte yo me metí en ayuno y le dije Señor muéstrame a mi hija salva porque tú la salvaste sin titubear de ninguna clase Dios me prometió y Dios no es un Dios que mienta como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas eso está en la Biblia y cuando yo llevaba cinco o seis días de ayuno encerrado me dio una visión me mostró a mi hija vestida de blanco mirando a aquel con aquel rostro de descanso y de paz yo dije gracias Señor que tú no fallas ni miento ¡Azamay aza bendito sea tu nombre! toda madre que está ahí que no es convertida madre que están ahí que no han aceptado a Cristo madre que están ahí que están en pecado se le van a perder sus hijos y usted también pero madre si usted viene a Cristo si usted ama a sus hijos de verdad acepte a Cristo que le va a poner un seguro de vida a sus hijos y comienza a vivir para Él que te va a salvar esos hijos madre no permita que el diablo derrotado mentiroso le lleve a sus hijos cuando Cristo pagó precio por ellos ¡Ala y azova! madre acepte a Jesús padre acepte a Jesús y clame por sus hijos que se los va a salvar ahora hay muchos evangélicos que se pueden perder sus hijos ¿perdió están ellos? ¿qué van a reclamar? más en el mundo que en el Señor y ellos de mundanalidad y de vanidad y no oran nunca ni buscan a Dios ¿a quién le van a reclamar? cuando le reclame Dios mis hijos te va a decir ¿qué es un hijo? arrepiéntete tú limpia y santifica tú tu vida gente enojada unos con otros que ni se saludan ni se hablan aunque tenga ministerio si usted no está en un primer amor con Cristo si usted no es un discípulo si usted no está viviendo una vida santa y limpia no reclame hijos ninguno que usted no tiene derecho a reclamar nada pero muévase en el Señor firme muévase en el Señor en amor muévase en el Señor lleno del Espíritu Santo y con compasión clamando y gimiendo y llorando y apartado de este mundo asqueroso y pida que le van a responder si estáis en mí dice la Biblia como dice la Escritura la Biblia dice bien claro ríos de agua viva manarán por su interior pero también dice que si estás en el Señor todo lo que pidas te lo dará eso que hay que estar en el discipulado hay que ser un discípulo que testifica de Cristo que vive en santidad que está firme en la palabra que ora que ayuna que busca a Dios que su vida es Cristo entonces pida pida clama a mí yo te responderé estoy atento a tus oraciones si estáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y se os dará arrabado sea Dios ese es el Evangelio oiga esto y terminamos las lágrimas resucitan en Argentina predicaba y la campaña en el Chaco ellos iban por allá por lo profundo del país y una señora que vino con una nena muy grave se le murió en la campaña un mujer me dijo se murió la nena le dije pues dile que no se vaya que el Señor Jesuita a los muertos también cuando hallamos los enfermos pasa con la nena enferma con la nena muerta cuando yo vine a la polvo enfermo hacía ahora que la nena estaba muerta y estaba rígida y yo se me olvidó el asunto y oré por los enfermos y testificó un montón de gente y yo estaba mirando la escalera para salir volando porque los hermanos argentinos son muy cariñosos hermanos pero algunos son todos grandísimos y le aprietan a uno que las costillas le grujen a uno y yo iba a salir corriendo cuando ponga el pie en la escalera la mujer con su nena muerta en los brazos así rígida esos ojitos así enclavados así como un témpano de hielo se me murió y aquellas lágrimas corrían y yo dije si me paro aquí no salgo en todas las noches le puse la mano a la nena así y dije Señor permite que su alma vuelva a su cuerpo y viva en el nombre de Jesús lo hiciste salí cogiendo y me fui pero según corría la resucitaste la resucitaste lo sé que la resucitaste mañana la veo estoy seguro que la veo mañana y al otro día llegué a la campaña y buscaba y no veía a la madre por ningún sitio y buscaba y buscaba mentiras del diablo tú lo hiciste yo lo creí y cuando llegamos a testificar los enfermos veo a la señora que viene subiendo por la escalera con la nena en los brazos y los ojitos le brillaban a la nena mirando para todos lados y me dijo un mena resucitó usted se fue corriendo y apenas usted y hubo unos pasos para allá abrió los ojitos y comenzó a respirar según él ha resucitado también resucita los pecadores que están muertos en el pecado y resucita cualquiera alabado sea Dios venga Cristo en esta noche no se vaya sin Cristo esta es la noche de su victoria él le llama no se vaya perdido él te trajo aquí a salvarte en esta noche lo aceptas y te va a resucitar vas a pasar de la muerte a la vida alabado sea Dios el que vive en Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron todo en Cristo es hecho nuevo ¿cuántos alaban? vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo mire al Señor Padre he predicado tu palabra tu palabra es vida y potencia de Dios para salvación no permitas que nadie Padre nadie ni una sola vida que está aquí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación todos los hermanos en un clamor gigante en un clamor ahí continuo sin tregua clamando hermanos para que Dios salve que nadie se vaya a ir de aquí sin salvación mientras los hermanos claman voy a orar por aquellos que van a aceptar a Cristo de todo corazón todos los que van a aceptar a Cristo de todo corazón vamos a ir pasando hacia acá ligerito vamos a formar un grupo aquí frente a los jujieres voy a orar por ustedes en breve oración de fe por vuestra salvación Dios bendiga caballero que pasa el otro varón que pasó la dama que por este lado con la jovencita damos gracias a Dios y usted amigo querido usted que está ahí en algún lugar usted que está ahí en algún lugar ahí al frente ahí al frente o allá arriba en la grada pase ligerito que es la noche de Dios para usted es el momento de Dios para usted te va a perdonar te va a salvar te va a librar de eterna perdición amigo querido aprovechese antes de que sea tarde reciba a Jesús Dios bendiga las muchas almas que pasan los que están en las gradas los que están en las gradas los que están en las gradas no importa la parte que usted esté camine para acá abajo si usted está en la grada mire desde la mitad de la grada para acá camina hacia la derecha suya y aquí está la salida Dios bendiga a la jovencita que pasa damos gracias a Dios por ello y Dios bendiga dos jovencitas más que pasan por detrás bendito sea Dios amén los que pasaron al frente repito en el segundo que usted lo acepta así públicamente y lo hace de corazón inmediatamente él te perdona su sangre limpia el más mínimo pecado usted pasa de la muerte a la vida ¿cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? levanten la mano alta a los que lo aceptan de corazón que voy a orar con ustedes inmediatamente y salamaya precioso maestro Jesús poderoso Jesús damos gracias a Dios Dios bendiga el varón que pasa por el frente entrando ahora Dios le bendiga el Señor lo recibe con alegría damos gracias al Señor ahora mismo como mi único Salvador que acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios hoy la soja va poderoso Jesús mi alma te alaba Señor oramos Padre buen mira la multitud de enfermos que está confiando en ti Señor ellos saben que el hombre no sana pero saben que tú si sana y yo clamo con todo mi corazón para que tú toques esos cuerpos toques esos cuerpos no me dejes uno solo que tú no toques métese fuego sanador en esos cuerpos métese fuego poderoso en esos cuerpos padre fuego de Jesús fluye en esos cuerpos fuego de Jesús fluye en cada cuerpo y toque esos cuerpos no dejes uno solo ni con un síntoma tú eres Dios poderoso tú eres Dios de amor y misericordia tú eres Dios sanador este es momento momento tuyo para sanar Dios mío glorifícate en ellos que han venido creyendo en ti métese Espíritu Santo Espíritu Santo entre en cada uno de ellos en el nombre de Jesús Espíritu Santo fluye en cada cuerpo ay Dios mío tócalos y creales todo nuevo la gloria te la vamos a dar a ti a ti solamente te vamos a dar la gloria padre a ti solamente a ti te vamos a dar la gloria bendito sea tu nombre ahora mismo padre ahora mismo padre bendito sea Dios bendito sea tu nombre bendito sea Dios ahora mismo en el nombre de Jesucristo digo padre creyendo que por su llaga fuiste y sanado recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra crea de tejidos nuevos órganos nuevos arranca de raíz todo síntoma que quede toque esos cuerpos Jesús toque esos cuerpos métese fuego sanador en cada cuerpo fuego de Jesús lucha en esos cuerpos sana 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 para tu gloria sana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra gloria sea Dios alabados a Dios gracias que lo hiciste la gloria es tuya gracias que lo hiciste invitos a Dios gracias que lo hiciste alabados a Dios ay pobre Jesús alasamajai la sobaja y usted estaba predicando en una puerta de Camuy y yo puse mi mano sobre la televisión y dije señor yo creo yo me uno con mi hermano Chichi Ávila yo sé que yo no voy a ser operada señor y otro día cuando me llevaron a la sala de operaciones me sacaron la manguera de la nariz que me habían metido hasta mi estómago dijo el doctor oye que pasó dice tú tenías 24 piedras sí le dije pero es que usted no sabe algo que yo le dije pertenece al cuerpo de Jesucristo y Cristo me ha sanado porque mi hermano Gigi siempre ora por nosotros aleluya y desde ese día jamás no me han encontrado ellos nada ya no me pudieron operar y fue a través de un programa de televisión sí hermano sí sí que le llevaron hasta la misma mesa de operaciones y no pudo sí ya no me iban a operar y digo el doctor vuélvanle a hacer otro análisis digo porque está rara esta señora y yo dije pues gloria a Dios es que usted no sabe doctor le dije que yo pertenezco a yo le dije estoy unida en oración con la madre de la morda desde hace 7 años y yo sé que ese Cristo maravilloso me ha sanado aleluya aleluya ¿quién fue? ¿quién fue? a él damos la gloria qué bueno le damos la gloria a Dios hermano gracias a Dios que es tan bueno yo decía hace como un año que me lastimé la espina dorsal no he podido trabajar ni nada pero ahora no creo sino que estoy seguro que Cristo me salvó aleluya ¿qué dijo el médico que tenías ahí en la columna? que tenía un disco zafado pero ahorita ahorita sentí algo caliente y que sentía yo estoy seguro no lo creo sino que estoy seguro aleluya doblate y toquete los zapatos ligeritos arquéate así atrás así si tuviera el disco malo todavía se partían dos pedazos sonríese que sí que Dios lo dejó de nuevo ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? cualquier médico sabe lo difícil que es para sanar eso que si operan ahí a lo mejor la persona va para un sillón de ruedas pero cuando ese fuego entra quedaste nuevo estás nuevo estoy nuevo y ya gloria a Dios levanta las manos y dale gracias al Señor manténlo sanito Padre gracias a la paz libre por su palabra alabanza hacia Dios gloria a Dios alaba lo que Él vive alaba lo que Él vive tiene columna nueva de verdad columna nueva para que danse y salte en el espíritu bendito sea el Señor gracias Jesús ¿qué tenía hermanito? yo tenía un tumor hace un año comprobado con tres médicos yo me levanté hoy y le digo a mi esposo yo soy gitana hermanos pero yo estoy en Cristo yo he dejado muchas cosas por el Señor y el Señor ha visto mi verdad hermanos yo tenía tenía un tumor porque yo sé que el Señor me ha quitado tenía quísteres y tenía un tumor en la matriz mi estómago cuando yo vine lo tenía así esta noche y el Señor mire me ha bajado el vestido porque Dios es vivo aleluya me acabó a tu mubo de Él aleluya ¿qué sintió cuando oramos hermanita? yo sentí un fuego un calor que me decía estás sana estás sana yo digo sí Señor porque tú estás aquí Señor de ese fuego entra no hay tumor que se resista usted usted notaba con la mano al tocarse ahí sí yo notaba yo noté ya que no tengo nada yo no tengo nada porque el Señor y le ha dado una rebajada tremenda sí hermano mire le doy gracias a Dios aleluya ¿qué tú tenías hermana? yo estaba tapada de mi oído el derecho ¿no oía nada por ahí? no oía muy suavecito ¿hacía tiempo? ya más de un mes y medio ¿qué le pasó ahí hermanita? cuando estábamos orando como que me soplaron y se me destapó oye bien ahora sí oigo bien qué bueno y qué le había pasado ahí primero el doctor dijo que era un tumor que yo tenía de antes un tumor ahí pero el que la sopló esta noche voló el tumor a la luna fue a parar tápese el oído que estaba bueno sí repita en voz bien alta amén gloria a Dios aleluya Cristo amén aleluya oye cómo honra ¿cuántos han gloria a Dios? ¿quién fue? Dios nos gozamos que tenía el manito ¿qué tenía el manito? no oía no oía en este oído derecho hace como dos años casi y yo venía con una fe en mi corazón que el Señor me iba a sanar en esta noche cuando hicimos la oración aleluya yo sentí una cosa caliente en mi frente y gloria Señor soy sano de mi oído ya puedo oír yo hermanos por la gloria de Dios ¿hacía como dos años que no oía? no oía como dos años ¿te vio algún médico? sí me dijeron que no tenía nada en mi oído posiblemente porque me cayó como derrame cerebral y me vio un especialista y el oído lo tengo bien me dijo pero me iban a hacer otros exámenes pero ya no fui porque confiaba en el Señor que me iba a sanar por eso no me lo hice está pero que estaba bueno repiten vos bien algo amén aleluya gloria a Dios bendito sea Señor gracias 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 ay pobre Jesús repite en voz alta lo que yo te diga amén desde Denver y Connecticut estás escuchando tu emisora Jesús es el camino radio lo mejor aún está por venir amén 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 amén